TORTUGAS MARINAS De las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo, 4 de ellas, la tortuga verde, cahuama, carey y laud, visitan cada año el litoral costero de Quintana Roo, conformando la zona de anidación de tortugas marinas de mayor concentración en México. Entre los meses de mayo y octubre, cientos de quelonios arriban a Isla Mujeres a depositar sus huevos en las playas, por lo que el gobierno municipal ha refrendado el compromiso con su cuidado y conservación, logrando excelentes resultados en cada temporada de anidación. A la fecha se han alcanzado 271 nidos con 32.226 huevos, que fueron trasladados al Centro de Conservación y Reproducción de la Tortuga Marina Municipal Tortugranja, para su eclosión y posterior liberación. Gracias a los esfuerzos del Ayuntamiento de Isla Mujeres, se han redoblado labores para evitar la pesca furtiva y la depredación de esta especie que visita el destino año con año, lo que es vital para garantizar su conservación, por lo que la funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para que visiten Tortugranja y se involucre en el cuidado de las tortugas marinas.